¡Suscríbete al canal! 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 Amigos ya regresamos y bueno este fue el primer acercamiento a los live action Quise empezar con este porque no lo hemos visto Es un live action basado en la historia de Mulan Una historia que a su vez está basada o me refiero a la película La primera versión que vimos de Disney que es meramente animada Está basada en varios mitos y leyendas acerca de una real existencia de Mulan De este personaje que a mí me recuerda muchísimo en el mundo occidental Lo que podría ser Juana de Arco Con sus meras distinciones, con sus meras similitudes Creo que en occidente y en oriente podrían ser dos personajes altamente representativos de nuestras culturas Y dos mujeres que siglos atrás decidieron no seguir las reglas sociales Romper con los estigmas y los paradigmas designados ante ellas E ir a defender en principio y en estas dos historias que menciono Sobre todo Mulan que es este live action Pues la historia de su patria, de su familia, de sus tradiciones Y pues bueno, con este quiero empezar justamente porque ha habido un revuelo bastante fuerte Acerca de la nueva apuesta de Disney Que si es buena, si es mala, si no se sabe, etcétera En principio yo diría que para Disney es una apuesta muy positiva Porque les ha generado muchísima lana, muchísimo, muchísimo dinero Ahora El Rey León se ha vuelto la película animada más taquillera de todos los tiempos Entonces bueno, desde ese ángulo económico que a Disney es el ángulo que realmente le interesa Y que a las casas productoras y a los productores del mundo les interesa Realmente es el tema económico En cuanto al tema de la adaptación Ahorita lo iremos un poco descifrando conforme vaya pasando el programa Porque veremos adelantos de varias de las películas live action Como son Aladín, El Rey León, Dumbo, La Bella y la Bestia ¿Cuál más está? Mulan, Maléfica, etcétera Ya llevan varias apuestas, El Libro de la Selva, Tarzán Ya llevan muchas apuestas al respecto de este asunto Y hasta ahorita, en mi conclusión antes de ir al primer corte comercial No es una apuesta positiva Como decía, es una apuesta muy positiva Ha sido una apuesta muy positiva para Disney Para las casas productoras Netflix ha entrado en esta apuesta Sin embargo, no me parece que a nivel cinematográfico Sea ni algo novedoso Ni algo que nos aporte realmente una nueva historia Un nuevo ángulo desde donde se asimilan estos personajes No nos está dando un guión, realmente nada Es simplemente ocupar la tecnología del nuevo siglo La tecnología cada vez más avanzada para la cinematografía Lo cual es un gran acierto esa parte, sí Ocupar la tecnología y sacar las obras Pero los cuentos que ya hemos visto Las historias que ya nos han contado muchas veces Y esto creo que demerita bastante la apuesta Por parte de los live action En principio voy a platicar de el tema que voy a dejar ahorita Así como antes de corte comercial ¿Qué opinan? Escríbanos en redes sociales He escuchado muchísima polémica acerca de la sirenita Bueno, todas las notas De pronto todo el mundo volvió loco con la sirenita Que es afroamericana Y mi pregunta hacia ustedes Yo tengo mi respuesta Pero hacia ustedes es ¿Qué opinan ustedes de la sirenita? Que sea una mujer negra ¿Qué opinan de esta inclusión? O inclusión forzada O de este asunto Me gustaría que me escriban por Ya saben, en Instagram estoy aquí De hecho estoy subiendo cositas En los cortes comerciales Del amor a Bernardo Síganme en mi Instagram Ahí coméntenme Y ahorita lo seguimos platicando Regresando del corte comercial Y también vamos a ver los adelantos Regresando de Dumbo Una apuesta ya de hace unos años Y Aladín Una apuesta bastante novedosa Ay, que híjole Me dejó Me dejó ahí el casting Está terriblemente mal hecho Pero bueno Vamos a un corte comercial Y lo seguimos platicando ¡Gracias! 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos Que durante más de cuatro años y medio Tuve la oportunidad de adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores que rigen mi vida En mi gestión al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad y honestidad Y en conjunto con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante ¡Gracias! 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 Haztele.tv 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 Amigos, ya regresamos a su programa en corto Y estábamos platicando de los live action de Disney ¿Qué está pasando con esto? Con esta nueva apuesta de Disney Y lo que decíamos es, bueno Por un lado, la apuesta para la empresa Para la casa productora Ha sido positiva en el sentido Que económicamente ha roto Sus propios récords Ahorita con El Rey León La última de sus apuestas Ha roto todos los récords en animación Es la película más taquillera animada En la historia del cine Lo cual También esto es curioso, ¿no? Porque antes era como la nueva Hace, estoy hablando de hace 15, 20 años Cuando una nueva película rompía taquilla Fuera de la casa productora de quien fuera Era realmente una noticia Ahora se rompe el récord taquillero Tres veces por año Entonces ya es como de Ah, mira, una nueva que rompió récord Y esto habla del crecimiento De la industria cinematográfica No habla de la calidad de estas películas Regresando al tema A mí, les voy a dar mi opinión en particular No me gusta mucho esta nueva apuesta de Disney Porque creo que están perdiendo parte de Como de lo esencial de la animación Del tipo de animación que manejaban Y lo están trayendo a un tipo de animación Que si bien ocupa muy buena tecnología Ingeniería en sistemas de todo tipo Para la cinematografía No le aporta nada nuevo A la narrativa de una película No le aporta en principio un nuevo guión No le aporta personajes Que de pronto nos sorprendan Al contrario, han modificado personajes Que de los que sí estábamos tal vez encariñados Como en El Rey León, La Llena Algo que me choca de Aladín Que ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ir a ver Aladín Algo que me chocó de Aladín ¿Qué onda con Jafar? De verdad que como que me enojé un poco Jafar es chafísima en el nuevo Aladín En ningún momento te genera Algo de miedito Pues, o sea, así que digas Ay, ese Jafar se ve malo Nunca Siempre al contrario Se ve medio bobo Yasmín No tiene que ver Con Yasmín La original Que es medio oriental Esta chica parece Esta actriz parece Más bien latina También lo que platicábamos Antes del corte comercial ¿Qué onda con la nueva sirenita De color? O sea, que es negra Que es afroamericana ¿Qué onda con este asunto? Creo que no va nada Ni con los griegos Y que pues digamos Y nos vamos como a algo muy purista En donde la sirenita Es hija de Tritón Y Tritón Es de la mitología griega Pues como que tampoco va por ahí Si nos vamos a algo muy atrás Si nos vamos a algo Que he leído en redes sociales Y me da un poco de risa Es Abajo del agua Estaría blanca ¿No? Y eso Bueno, a mí me da risa Es un comentario como más genérico Pero es cierto Abajo del agua No Pues tendría un tono Si quieren Hacia grisáceo O azulado Pero no es No es el caso Y algo que escuché Y que es cierto Y no quiero que a mí Que lo tomen hacia mi persona Pero algo que escuché Y Disney Es este tipo de inclusión forzada Que me molesta bastante ¿Por qué la sirenita Si puede Pero Tarzán Nunca podría ser Un personaje de color? ¿Por qué? Y si lo pensamos Es muy sencillo Porque meter a un Tarzán de color Sería darle justamente A este asunto De la discriminación Que en Estados Unidos Está al borde Con este nuevo presidente Tonto que tienen Y está al borde Este tema Y entonces lo que quieren es Incluir A una A una mujer pelirroja Ahora Que sea una mujer De color negra Y en vez De a un Tarzán No Que obviamente No sería la apuesta Entiendo el por qué no lo es Pero tampoco Cambiar a Yasmín Tampoco cambiar De pronto a Jafar Tampoco cambiar Al libro de la selva Etcétera Vamos a ir A ver el adelanto De Aladín Y regresamos Para seguirlo platicando You stumbled upon an opportunity I can make you rich Rich enough To impress a princess What would I have to do? There's a cave of wonders Bring me the lamp Oh great one who summons me I stand by my oath Loyalty to wishes three I'm kidding Watch this Watch out You done wild me up You ain't never had a prince like me Hey can you make me a prince? There is a lot of gray area In make me a prince I could just Make you a prince Oh no Y'all see my palace? You look like a prince On the outside But I didn't change anything On the inside Showtime No I'm in charge Okay I say when it's done Really? I thought a princess Could go anywhere Not this princess Do you trust me? Don't you dare close your eyes Hold your breath It gets better I'm not your children's son Come so far Let me share this whole new world with you Let me share this whole new world with you Entonces creo que el genio en este caso Es un gran acierto con Will Smith Creo que fuera de eso El casting a los live action de Disney No les tiene ningún interés Vieron a la chica que sí Es una actriz muy guapa Sin embargo no me parece que No parece medio oriental para nada Y entonces pues ahí Jasmine Ya no queda el caso Creo que de verdad Walt Disney Me refiero a Walt Disney El creador de Disney Se rompió la cabeza Durante muchos muchos años de su vida Para crear y consolidar Una casa productora de dibujos animados Que no nada más fue exitosa Es obviamente la más exitosa del mundo Sino que propuso novedades Que propuso novedades al mundo fílmico Como por ejemplo Bambi No sé si ustedes se acuerdan Cuando salió Bambi por primera vez El juego que hace por primera vez La cinematografía animada De poner siete fondos Para que los siete fondos Dentro de la película se movieran Y la luna permaneciera De ciertas maneras Tuviera estas dimensiones Estos fondos Y esta sensación De que el bosque se mueve De que hay muchos árboles Esto lo llevan por primera vez En Bambi Es un gran logro de Disney Es un gran logro En donde Walt Disney Todavía se halla presente Creo que si reviviera ahorita Y viera lo que está haciendo La empresa Los cachetearía un poco Y les diría Amigos Creemos cosas nuevas Tenemos todo Para hacerla Todo O sea tenemos el dinero Los artistas Los escritores Directores Guionistas Productores Tenemos a todo el mundo Queriendo ver que Disney Haga cosas nuevas Y lo único que recibimos de ellos Es versiones chafas De Star Wars Y versiones Pues chafas La verdad De los live action Porque no llegan A cumplir las expectativas No económicas No estoy hablando De lo económico Las expectativas Del espectador En cuanto al cariño En cuanto a esta cosa Que te identifica Con los personajes Algo que mencionaré Del Rey León Más adelante No sin antes ir A ver el adelanto De Dumbo live action Vamos a verlo Y lo platicamos Creo que Dumbo No está listo Ahorita lo mandamos Pero bueno Esta parte de Dumbo Yo sé que es una historia Algo poderosa A nivel infantil Porque la mamá muere Igual que en Bambi Es algo que marcó Nuestra generación Definitivamente Y nos hizo llorar A muchísimas personas Dumbo En cuanto a la realización De escenográfica Digamos el arte De la película El circo Toda esta situación Me parece muy atinado En ese punto Todo lo demás Vuelvo a lo mismo Pues es el mismo Dumbo Vamos a verlo ¡Vamos! 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 Look at that We're all family here No matter how small ¡Vamos! 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 Ya regresamos amigos Y pues bueno Este fue el adelanto de Dumbo Si algún acierto Si tiene Dumbo En realidad Es la mano de Tim Burton Que se nota Esta No sé Esta negrura En su animación Esta parte dark De Tim Burton Donde realmente juega Con unos contrastes De colores Una colorimetría Una paleta pues De colores Bastante linda Bastante Perspicaz Ante el auditorio Vuelve el circo Aparte de que es un tema Ya bastante penado A nivel mundial Lo del circo Y los animales Lo cual aplaudo Por favor Muchísimas gracias Al mundo Por haber sacado Los animales de ahí Pero bueno Regresamos a este tema Que sigue siendo algo Fuerte Algo de controversia ¿No? Y que siguen habiendo Obviamente países Y lugares En donde Siguen existiendo Los circos Y el maltrato animal Bueno A diestra y siniestra Desafortunadamente Creo que Dumbo Tiene más aciertos Que otros Live actions Hasta ahora Sin embargo No termina De convencerme En la falta De un guión original Regresando De corte comercial Vamos a hablar De la bella y la bestia Y de la guapísima Emma Watson Ahora volvemos Tienes la Tienes la Tienes la Gracias por ver el video. 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 Y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Haztele.tv 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 Amigos ya estamos de vuelta en su programa en corto. Hablemos de cine, arte y cultura. Aquí por Haztele.tv Y estamos platicando de los live actions. Hasta ahorita nos quedamos con... Bueno, terminamos de ver Dumbo. Platicamos un poco de él. Ahorita vamos a ver más adelante La Bella y la Bestia. Que esta apuesta también me parece que tiene varios aciertos. En cuanto a casting. Me parece que... Ok, Emma Watson aquí sí está bien. Emma Watson es una chica... Personalmente la admiro mucho. ¿Por qué? Porque me parece una gran actriz. Me parece una gran mujer. Una gran persona. A nivel intelectual. A nivel de preparación. A nivel conciencia social. A nivel actoral. Es una muy buena actriz. Y es una chava súper joven. Si bien empezó con una carrera muy afortunada. Gracias a Harry Potter. Y obviamente de ahí no ha parado... Su... La fuerza de su trayectoria. Tampoco fue fácil. Recordemos que muchísimos niños. Actores o niñas actrices. Ok, cuando son precisamente niños. Y tienen esta gracia de la infancia. De pronto despuntan enormemente. Y a la adolescencia nadie los vuelve a voltear a ver. Y nadie los quiere contratar. Muchos de ellos empiezan a tener vidas difíciles. Por excesos de drogas, fiestas, etc. Hay un sinfín de razones. Por las que podría ser. Y es una vida bastante compleja. El que un niño. Que tiene una poca noción del mundo en el que se rodea. De pronto tenga la fama, el poder y el dinero. Que no sabe ni para qué sirve. Ni cómo controlarlo. Y bueno, muchas veces los representantes detrás. Los papás, etc. Han arruinado ya decenas y decenas de vidas de este estilo. Por lo cual no quitamos el mérito. Y no le quito nada de mérito a Emma Watson. Porque no solo ha conservado una gran carrera. Sino que ha hecho muy potencial su vida personal. Como artista y como ser humano. Es embajadora de las Naciones Unidas. Ha hecho realmente muchos proyectos para en pro de la sociedad. Por eso siempre, pues no sé. Siempre la voy a tener en buena estima. A ella como a muchas otras actrices. Como podría ser a Cate Blanchett. Como podría ser a Natalie Portman. Incluso personalidades fuera de la actuación. A las que admiro mucho. A Bono de U2. A Shakir, etc. Las personalidades artísticas. Y que se interesan más por un bienestar social. Que por un puesto político de pronto. Las admiro y las respeto mucho más. A lo largo. La Bella y la Bestia. Es un gran acierto. En cuanto a... Me parece que la adaptación está muy bien hecha. El castillo es fenomenal. El bosque en donde se pierde está muy bien realizado. La parte de las dinámicas en el pueblo. Toda esta parte me gusta. Creo que también es una de las apuestas positivas de live action. Y bueno. Este libro o esta historia podría ser un clásico. Que de alguna manera no se podría modificar tanto. Sin embargo, a mí a mí me queda un poco corta la bestia. Como bestia. Cosa que es muy importante en un título. La Bella y la Bestia. Pero bueno. Esta al menos la recomiendo un poco más. Que Aladín. Y que... Y que hasta ahorita el Rey León que no hemos visto. Vamos a ver el avance de La Bella y la Bestia. Y la seguimos comentando. Ahorita vamos a la... Ahorita vamos a ver el avance de La Bella y la Bestia. Ahorita vamos a ver el avance de La Bella y la Bestia. Ahorita vamos a ver el avance de la Bestia. Ahorita vamos a ver el avance. Ahorita vamos a ver el avance de La Bella. Ahorita vamos a ver el avance de La Bella. Ahorita vamos a ver el avance de La Bella. Ahorita vamos a ver el avance de La Bella. Ahorita vamos a ver el avance de La Bella. Ahorita vamos a ver el avance de La Bella. Ahorita vamos a ver el avance de La Bella. Ahorita vamos a ver el avance de La Bella. La Bella y la Bestia. Me quedé pensando que tal vez estoy un poco cegado ante esta historia por varias razones. Tal vez no sea de los mejores live action. A mí es uno de los que al menos más me gustan porque como ya comenté no es la apuesta con la que yo voy de acuerdo de Disney. Pero me gusta tal vez porque las actuaciones me parecen buenas. El reparto es bastante bueno de todos los personajes en general. Porque Emma Watson la admiro y me parece una actriz muy guapa. Y también porque el vestuario es fantástico, la ambientación es muy buena. Entonces realmente no sé si esa parte a mí me tengo un poco cegado. Pero sí, sí creo que definitivamente podría ser una de las apuestas tal vez más interesantes o más atinadas de esto que está haciendo Disney. Y vamos antes de un corte comercial que ya casi nos vamos a ver El Rey León. Que bueno, es la nueva gran apuesta de Disney, ¿no? Que está en boca de todos. Y sí quiero platicar un poquito más de El Rey León. Vamos a verlo. La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Mendigando migajas. Todo cuanto ves, se mantiene en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede dar. Tuve... ¡Huye, Simba! ¡Y no regreses! ¡Más allá! ¡Gol! 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 Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Amigos, ya regresamos. No va a dar tiempo mucho de comentar este live action del Rey León. Sí, quiero comentarlo un poquito más regresando de corte comercial. En principio, quiero decirles que si ya iban a hacer ciertas modificaciones en el guión original, en los textos, me parece que hubieran hecho mejores modificaciones a las que hicieron Timón, Pumba, que son, y bueno, obviamente Simba, que podrían ser tres de los personajes más queridos, sobre todo Timón y Pumba, que generan una gran expectativa en toda la audiencia y que desde la película de 1994 nos encariñamos mucho con estos personajes, a mi parecer se quedan cortos en cuanto a diálogos, meramente, se quedan cortos con los originales y mucho creo que tiene que ver con la cadencia de las voces que hacen el doblaje. Creo que la cadencia y el ritmo del doblaje de 1994 era bastante mejor que este y esta nueva apuesta de 2019. Creo que mucho, mucho de verdad tiene que ver con las voces y la forma en que se hace, se lleva a cabo el doblaje. Vamos a un corte comercial rápido y ahorita seguimos platicando El Rey León y de otros live actions de Disney. ¡Suscríbete al canal! 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 Junto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. Hidratación total. Hidratación total. Amigos, ya regresamos a su programa en corto Hablemos de Cine, Arte y Cultura aquí por Aztele.tv y quiero recordarles que en Aztele tenemos más de 50 programas de lunes a domingo todos los días pueden entrar a www.astl.tv y encontrar temas diversos, programas divertidísimos de cultura, política, deportes retos femeninos, cine, de todo, infantiles, música bueno, realmente hay una gran variedad de programas hay más de 50 programas con gente que echamos mucho corazón para estar con ustedes y poder llevarles contenido de calidad poder platicar de temas que a ustedes les interesen así que ya saben, conéctense con nosotros a través de Aztele.tv aquí estamos todas las semanas trayendo contenido nuevo para ustedes y también quiero agradecer muchísimo y mandar un saludo a mi amigo Rafael director y fundador de Galería Málaga Galería Málaga es quien nos hace el honor y el favor de vestirnos de manera muy muy bonita y de engalanarnos de manera muy bonita mes a mes este y otros programas con las pinturas que ven detrás de mí que en este mes, estas pinturas ya lo hemos venido mencionando son de trabajo de Rodrigo Martínez Reyes y bueno, son pinturas que más adelante también estaremos presentando porque obviamente como en los casos pasados de artistas que han estado ya han estado aquí en el programa, hemos estado platicando con ellos también con Rodrigo tendremos oportunidad más adelantito de platicar y que nos platique estas magníficas obras que a mí realmente me encantan y bueno, me quiero llevar una a mi casa pero bueno, todavía no puedo porque están aquí en exhibición en el programa entonces, pero bueno muchas gracias a Galería Málaga en Insurgentes Mixcuac Málaga número 92 Ciudad de México visiten la Galería Rafael siempre los recibirá con una sonrisa y siempre, siempre encontrarán algo que me encanta de verdad es que cada que entro y vaya que voy seguido cada que entro hay una exposición nueva algún escultor distinto nuevas pinturas siempre hay algo con lo que te van a sorprender no importa si vas 3, 4 veces al mes de veritas, se las recomiendo mucho y muchas gracias a Galería Málaga y bueno, regresando a la plática que estábamos manteniendo ahí para... ah, están apareciendo en la pantalla está apareciendo el Instagram en Delamora Bernardo síganme en Instagram ahí también podemos contactar coméntenme de los live actions qué opinan estábamos por retomar el tema del Rey León que vimos antes del corte comercial y me parece muy curioso porque el Rey León tiene una característica que he visto que a la mayoría de la gente le ha molestado y creo que es una de las características que a mí más me gustó si algo me gustó de esta nueva apuesta del Rey León es que los personajes no tienen esta cara de dibujo animado creo que la apuesta ahí de Disney es correcta para mi gusto es correcto este rollo en donde no gesticulan de más los personajes en donde un león no habla y bueno, ok entiendo que es una película para niños es una película infantil sin embargo sin que los ojos se abran gigantes y la boca tenga una sonrisa fingida por animación creo que lo vuelve muy natural lo vuelve cercano y entramos en ficción y si la ficción se logra en cuanto a este preciso tema de la gesticulación y el movimiento facial de los personajes si se logra la ficción creo que está bien logrado el ejercicio a mí me gusta mucho más eso porque ahora se puso muy de moda en redes sociales también un cuate que hizo que me parece padre que lo haga hizo como el ejercicio de poner el live action del Rey León pero con unos ojos así enormes y una sonrisa y muy muy expresivos los personajes ok entiendo la parte de la expresión que no tenga que ver con lo que llevábamos viendo en cuanto a las primeras apuestas animadas de Disney sin embargo yo lo de las pocas cosas que si rescato del Rey León que si me gustan bastante bueno los animales están gran realmente bien creados esta nueva tecnología no la podemos desechar es una tecnología fantástica en el cine y esta parte de las caras también me parece muy interesante de ahí en fuera la historia se queda corta es la misma es el mismo guión exactamente el mismo guión pero los personajes como decía antes de comerciales se quedan cortos las llenas no son tan tan fuertes los personajes diversos las personalidades muy definidas que tenían las llenas del 94 Timón y Pumba lo que decía creo que las voces no me encantan no me encanta como está hecho el doblaje en esta apuesta así que yo no me quedo con el Rey León para nada como uno de los buenos live action de Disney creo que se nos va a acabar el tiempo a ver si podemos ir a ver el libro de la selva el adelanto lo comentamos y nos despedimos amigos vamos a ver si nos da tiempo si no aprendes a correr con tu manada un día de estos me servirás de cena no he podido evitar observar que hoy hay un extraño olor aquí sobra el hombre corre móvil la selva la selva ya no es un lugar seguro para ti este es mi hogar solo los hombres pueden protegerte ahora pobre y tierno cachorrito ¿qué haces en lo más profundo de la selva? eres un cachorro de hombre que quiere vivir en la selva ¿cómo lo sabes? chico tengo oídos mis oídos tienen oídos solo yo puedo protegerte no olvidarte de la preocupación ¿qué es eso? es una canción sobre la buena vida no descansará hasta que lo atrape si le pasa algo al chico no me lo perdonaré jamás venga Mogli hay que ponerse en camino pero estoy ayudando a Balú a prepararse para hibernar los osos no hibernan en la selva hibernar totalmente no pero duermo un montón amigos ya regresamos quiero comentar todavía muchas cosas pero ya no me va a dar tiempo El Libro de la Selva a mí es una de las películas que más más me gusta de Disney de las apuestas animadas anteriores creo que no es tan mala sin embargo sigue faltándola y los invito a conocer tanto de Mogli bueno como de El Libro de la Selva así como de Tarzán una apuesta que no es de Disney es de Netflix también de live action les invito a que busquen a los niños ferales los niños ferales son casos que han existido en el mundo de niños que realmente se pierden en lugares desérticos sin humanos y aprenden a crecer y a alimentarse gracias a otras especies de animales si existen y eso vuelve estas historias muy interesantes se nos ha acabado el programa amigos es un placer platicar con ustedes todos los martes el siguiente martes les traigo nuevos temas de cine, arte y cultura mi nombre es Bernardo de la Mora y seguimos aquí en Aztele TV muchas gracias les traigo nuevos temas los datos de norte de norte de norte de norte de norte de norte que nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!